Bueno, esto no es en realidad un episodio normal o un episodio del podcast, es en realidad solo algo que hago por motivo de la fecha. Un día como hoy, hace dos años, se publicó el primer episodio del podcast. En aquel momento no se ve mucho sobre podcasting ni nada, aunque hace unos dos años se había trabajado en radio, pero nada formal realmente, nada serio. En el sentido de nada profesional. El podcast ha sido algo casi terapéutico para mí, aunque claro, no hay muchas cosas en el mundo que puedan sustituir un proceso de terapia real con un especialista. Todo depende mucho del tipo de problemas a los que tú te estés enfrentando en la vida, a tu condición, tu historiar, etc. Pero bueno, hace poco más de un año se estrenó también lo que ha sido uno de los experimentos que más me han fascinado. Se llama Inside the Board Burham, está en Netflix, lo pueden ver allí. Bo Burham es un comienzo estadounidense que grabó una especie de tú a tú con su cámara durante más de un año. Recientemente han publicado los outtakes o las tomas que quedan por fuera, están en YouTube, si lo pueden ver. Es genial, es casi una hora más aparte de lo que ya dura esta suerte de cine experimental. Lo grabó entre el 2020 y el 2021. Este podcast lo siento un poco como el trabajo de Burham. La mayor parte de su trabajo es un monólogo, por supuesto. Y un podcast es casi siempre un monólogo. Bueno, salvo esos casos donde grabas con un invitado o si tu programa tiene dos o más personas. En cuyo caso siento que a veces es más un show como un programa de radio. Algo parecido a lo que hace, por ejemplo, mi gala. Antes de hacer este podcast, había estado unos meses encerrado por lo de la pandemia. Aunque claro, aquí en Latinoamérica lo de encierro y la cuarentena fue algo más nominal que real, ¿saben? Me resulta un poco chistoso porque veía algunos en Europa, algunos amigos en Europa incluso, venezolanos que estaban en España, protestando porque la cuarentena les restringía su libertad y se quejaban de que no podían ir al gimnasio ni reunirse para hacer sus actividades, cero playas, nada de restaurantes. Pensaban que era como el comienzo de una medida estilo 1984 en donde les iban a prohibir luego no solo disfrutar del consumismo socializando, sino que luego les iban a prohibir sus libertades políticas como protestar o circular y todo eso, pero en realidad solo eran medidas sanitarias, ¿no? La gente sí se estaba muriendo porque los hospitales no se daban abasto y en Brasil se llegó a más de 100.000 muertos en tiempo récord. Pero me causaba cierta gracia esos movimientos de protesta. Aquí se aplicó cuarentena igual, aunque solo se restringió el paso de un estado o de un departamento a otro y te daban una que otra charla si te agarraba la policía sin tapabocas en la calle, pero bueno, eso era todo. Igual la gente tenía que salir a trabajar porque, ajá, esto es Latinoamérica. Solo comes con lo que ganas en el día, así que si las opciones son morir de COVID o morir de hambre no había mucho que escoger. Y las autoridades que les tocaba aplicar las medidas de cuarentena estaban en situaciones semejantes en realidad. El panorama total era mucho más complejo que simplemente me están coartando mi libertad de circulación y de reunirme. Viejo, aquí yo salía al mercado de cate o al mercado de coche y había incluso más gente que antes de declarar la pandemia. Era difícil caminar entre tanta gente y la mayor parte de la gente ni siquiera utilizaba las medidas sanitarias. Eso sí, cerraban temprano y el metro no te dejaba entrar al comienzo, pero eso era todo. En realidad, por lo demás, podías hacer igual todo, aceptar absolutamente todo lo demás. No funcionaban las playas, pero tampoco es que tuvieras mucho dinero para ir a estar en ellas. Y si te sobraba algo de dinero, le pagabas al guardia y nadie te iba a molestar todo el día. Por mi parte, yo siempre he sido poco sociable. Es decir, no es que soy un asocial. Aprecio estar con amigos y compartir con ellos, y eso me encanta. Pero tampoco es que me voy a morir si no voy a una discoteca o si no me remojo en una playa. Algo que ya de por sí tampoco pasaba antes de la pandemia conmigo. Lo que quiero decir es que la cuarentena no supuso para mí, en lo más mínimo, un cambio en mi vida social. Solo que en vez de trabajar en una oficina, pues hacía el trabajo de oficina desde la casa. Y había alguna que otra reunión durante la semana que se hacían las instalaciones. El resto se hacía desde casa. Antes de eso, mi tendencia principal hacia el retraimiento social y mi realmente bajo interés en la socialización que he tenido desde que tengo memoria, ha ocasionado que yo sea una persona más introspectiva y que la reflexión sea mi naturaleza. Sin embargo, también ha hecho que sea más difícil encontrar con quién conversar o con quién expresarle las cosas, las ideas, los sueños y las locuras que uno a veces piensa en las noches o en el día. Y uno es humano. Uno necesita del contacto del otro. Cuando uno tiene 20 años, eso no representa un problema. De vez en cuando uno sale y visita a los amigos. Te vas de salida, de fiesta, les invitas una cerveza y empiezas a conversar. Y una vez a la semana te tomas unos tragos o un café y conversas y conversas. Y estableces ese lazo de retroalimentación con tus amigos. Pero cuando pasas los 30, como es mi caso, pues, tus amigos empiezan cada uno a tener su propia vida, sus propios problemas y ya sales menos. Tienen familias que atender, una pareja y una relación que necesitan cultivar, un trabajo con el que tienes responsabilidades. Y esos plazos de reunión con los amigos se dispersan un poco. Además, si eres un millennial con 30 y tantos y tienes la particularidad de que eres venezolano, es probable que un porcentaje significativo de tus amistades se encuentren ya fuera del país. En México, en Chile, en Argentina, en España. O en Perú, en donde parece que está la mitad de Venezuela en estos momentos, según cuentan. Esto hizo que comunicar tus ideas se hiciera un poco difícil. Aparte de eso, también muchos de mis amigos o conocidos eran personas en otros países a quienes había conocido por internet y a quienes, por supuesto, nunca había visto. Creo que tener un podcast era algo que tarde o temprano iba a pasar. Es decir, grabarme hablando frente a una cámara es algo para lo que aún no estoy preparado. Así que esto era lo más probable que pasaría. A lo largo de mi vida he empezado muchos proyectos. La gran mayoría han quedado inconclusos. Libros, novelas, bandas, carreras, negocios. Y otros un poco más ambiguos. Que haya logrado cumplir dos años de forma continua con esto me sorprende incluso a mí mismo. Me conozco. La desmotivación y la nodinia son males que siempre me han perseguido. Estoy contento e incluso feliz de haber alcanzado dos años de misión. 26 episodios hasta ahora. Y quiero agradecerles a todos los que se han sumado al proyecto. A quienes lo han seguido. Los que me dan su apoyo. Fueron días duros y difíciles los momentos previos a la salida de este proyecto. Y poder expresarte libremente sin esperar nada. Sin perseguir otro objetivo que el de comunicar tus pensamientos y ver las respuestas. Cualesquiera que sean. Es algo que me ha ayudado mucho. Es como la meditación. Cuando meditas no lo haces para algo. No lo haces para nada realmente. El mismo Suzuki lo decía en sus libros sobre la meditación. Y cualquier budista te dirá lo mismo. Solamente tienes que preguntárselo. Cuando tú meditas no buscas nada. Lo haces solo porque sí. No esperas nada. No te formas expectativas o prejuicios. Simplemente lo haces y ya. Así es esto para mí. Ha habido momentos en los que, claro, he dicho, Mira, son dos años casi y sigue siendo un proyecto pequeño, más que pequeño, minúsculo. El número de escuchas realmente puede rondar en torno a los 10 o 20 personas. Es difícil saberlo en este medio porque el podcasting es así. No tienes una estadística muy fiable realmente. Pero luego me recuerdo y me digo, Gabriel, esto es un diálogo. Uno íntimo. No haces un monólogo para pontificar. Tienes a los amigos que escuchan el programa y te comentan. Te escriben en el WhatsApp, al Telegram. Te comentan en el Instagram a veces. Así como estas otras personas que lo oyen y lo comparten y lo retuitean o lo publican en sus estados, en sus redes. Son pocos. Pero si les gusta y no lo miras como un número, sino como un contacto real, algo que puedes casi sentir y tocar, pues, entonces eso ya lo vale. Como cuando salías a tomar una cerveza con Andrés y terminabas discutiendo sobre el modelo de huecos y electrones en la física de semiconductores. Y bueno, sí, hablamos de cosas como esas cuando bebíamos porque, a los que no lo sepan, estudié ingeniería. Y fueron seis años enteros en donde desayunaba, almorzaba y cenaba, análisis de circuito y cálculo diferencial. Desde el punto de vista del marketing, es difícil que este proyecto tenga la proyección de un canal estándar de YouTube o de un podcast popular. Pero, en cambio, yo empiezo a sentirme cómodo con este pequeño número de personas con las que me relaciono. Y se lo comentaba a Carlos, otro amigo que está desde el comienzo con este podcast, escuchando el podcast desde el principio, que es algo que me hace sentir un poco más cómodo, esta forma en que se está desarrollando el proyecto y el alcance del canal. Esto es una paradoja curiosa, por cierto, de las personas con retraimiento social, ya sea que seas un Asperger, que seas introvertido o que tengas alguna otra causa. Es una paradoja curiosa. Temes socializar, pero lo quieres. Y por eso te es a veces muy fácil hablar frente a una cámara. No tienes miedo escénico. De hecho, si te piden que te pares a hablar frente a toda la escuela, lo harás sin problema. Porque hay una despersonalización en el proceso de hablarle a una multitud y asumes un rol, una especie de máscara o de actuación. De hecho, yo di clases en ingeniería de matemáticas aplicadas y análisis de señales y sistemas durante casi cinco años. Pero, en cambio, si se trata de engranarte dentro de la maquinaria social, de participar en una fiesta o en situaciones sociales en general, te es casi imposible. De hecho, puede llegar a ser una experiencia bastante desagradable. Han pasado dos años ya, lo repito. Y lo que pasa es que me cuesta visualizarlo y siento que es un logro para mí haber mantenido esa constancia. Esto, claro, es una nota para mí. Algo que anoto para sentirme orgulloso por eso o, al menos, satisfecho. Muchas veces no continúo o no termino lo que empiezo porque pierdo la motivación. Pienso que lo que voy a lograr a veces no vale el esfuerzo o simplemente pierdo el interés o el proceso deja de ser agradable para mí o simplemente un día amanezco sin energía suficiente para poder continuar la tarea. Recuerdo a veces lo que le pasó al viejo Karl Marx. Saben que cuando él empezó a trabajar en su crítica de la economía política duró unos meses yendo al Museo Británico y a la biblioteca que estaba recién inaugurada allá en Londres. Y teniendo un panorama del problema económico de su época tomó un cuadernito y en las primeras ocasiones escribió el esquema de su obra. Iba a escribir un sistema filosófico. O sea, era alemán y hegeliano. No podemos esperar menos. Solamente la primera parte iba a tratar de la economía porque iba a hablar también de la historia, de la política, del derecho, etc. Incluso le escribí una carta a Ingalls en 1852 en donde decía que esperaba terminar con toda esa parte de la economía, toda esa basura de la economía, en unas tres semanas, en 1852. El Capital se publicó en 1867. 15 años le llevó. Escribió tres borradores más, con lo que creíamos que su libro del Capital tendría cuatro tomos. El último estaba dedicado a las teorías del plusvalor, pero en realidad parece que no pensaba publicarlo. Luego de ese libro, Marx quedó tan agotado que no escribió casi más nada. Ingalls lo presionó durante años para que terminara de publicar el libro, pero nunca logró nada. Marx sencillamente no quería continuar. Yo creo que perdió la motivación. Estaba viejo, estaba cansado. Su esposa moriría un tiempo después y allí sí se le irían definitivamente las ganas de vivir. Era un hombre bastante simple, Marx, si te pones a pensarlo. Lo vivía para la política, para su trabajo teórico y para su familia. Y cuando finalmente muere, en 1883, Ingalls entró en su estudio y no es que estuviera allí el manuscrito del tomo 2 y el tomo 3. Lo que Ingalls encontró, que ya era un anciano también, por cierto, fueron dos cerros de papeles, sueltos y un poquito desordenados, que tenían una etiqueta arriba cada uno y que decían para el tomo 2 y otro que decía para el tomo 3. Era una tarea ridículamente titánica el continuar con ese trabajo y le llevó años a Ingalls nada más organizar las notas de Marx y más o menos rellenar los pedazos que faltaban. Y sin embargo hubo muchos problemas y no los terminó todos y vino Kautsky unos años después a terminar lo que Ingalls no pudo continuar. Marx, por su parte, había perdido las ganas de continuar definitivamente. Creo que ocurre como ocurre con los grandes pensadores siempre. Son personas que les gusta descubrir y encontrar. Una vez que está resuelto el misterio, lo que queda es carpintería y ya no te motiva a seguir trabajando en el punto. Marx había resuelto el misterio de la plusvalía. Él no había creado el concepto, por supuesto. Ni siquiera le había puesto el nombre. El nombre de plusvalía ya existía. Es de un economista creo que francés, no estoy seguro. Lo que sí había hecho era descubrir el momento en que la plusvalía se convertía en capital. Eso que nadie más lo había visto, él lo vio. Y escribió tres tomos para tratar de explicarlo. O bueno, lo intentó. Solamente escribió uno como tal. En este sentido entiende Marx. Uno tiende a lucubrar mucho, a soñar demasiado y a veces te agota el tratar de completar algo. Aunque claro, es el único punto en que me siento con permiso de compararme con alguien como Marx en sus defectos. A ese detalle se suma el hecho de que yo no cuento ni remotamente con la seguridad que tenía Marx al expresar sus ideas. Me siento mucho más vacilante. Definitivamente con menos recursos intelectuales para acometer la construcción de ideas que son mucho más sencillas. Expresarlas en este podcast me ayuda, al menos, a no tener tantos temores e inseguridades a la hora de exponerlas. Tardo mucho en sacar un episodio porque poner el discurso en orden en mi cabeza me demanda mucho tiempo. Pero luego de tanto trabajo termino estando más seguro de mí mismo. Algunas veces alguien difiere de mí, pero he tenido tanto tiempo para pensar con detalle cada parte del discurso que puedo estar al tanto de la mayoría de sus debilidades, de mis debilidades. Lo que me hace estar más abierto a la crítica y a la detección de errores en mi propia argumentación. Sin que eso, por supuesto, me desmotivé tanto como sí pudo haber sido hace tres años atrás antes de iniciar este proyecto. Este podcast, además, me ha ayudado a mejorar la comunicación con mis amigos. Siento que ahora nos entendemos más. Al menos yo me siento menos incomprendido que antes. Si has estado conmigo desde el comienzo o desde hace un año o desde hace solo uno o dos meses, gracias por estar allí. Siéntete parte de un círculo íntimo. Esto es como una conversación en un bar. De hecho, ese es el motivo del nombre. ¿Cómo es que no lo he explicado antes? Si lo he hecho, no me acuerdo de la verdad si he dicho por qué se llama así. Esto se llama En la esquina del Samán porque cuando te vas a beber con los amigos, a conversar, hablas de todo y se te hace tarde. Y ya te tienes que ir porque van a cerrar el local. Pero tú pides una cerveza para llevar, una caminera, como le dicen, y te paras en la esquina. En los pueblos pequeños siempre suele haber un árbol en esas esquinas. Habitualmente es un Samán aquí en Venezuela. Y allí te paras a conversar. Sabes que te vas a despedir. Solo hay que esperar que se acabe la cerveza. Te estás fumando el último cigarrillo y lo estás disfrutando muchísimo. Cada calada te llena de humo el pecho y activa tus neuronas. Y entonces es cuando salen los mejores temas de conversación. Y sabes que la despedida se va a alargar un par de horas más de lo esperado. Aquí estamos en la esquina del Samán tomando la última cerveza. Se nos están acabando los cigarrillos. Nadie lo ha dicho explícitamente. Hasta donde se ha dicho esto es la despedida, pero... Todos sabemos que nos vamos a quedar un rato más. ¡Gracias! ¡Gracias!